¿Cómo andan los tres arriba? Un abrazo grande para todos. Bueno, le decimos a la administración de mi consorcio que no me llamen. En este momento estamos saliendo al aire. Así que continuamos, porque estamos en la práctica de boca. Perdón, perdón, Nacho. Debe expensas, ruidos molestos. Ahora lo brindaremos. Debo expensas, pero por un error de ellos. Por un error de ellos. ¿Qué le quieren cobrado? Me gusta que lo dice al aire porque no duele. Está bien, sí. Bueno, bueno. No me duele porque está dispuesto el dinero, pero bueno, que se apuren. ¿Ruidos molestos? Nunca, ¿no? Usted no escucha la música muy alta. Se le habrá volado un calzón del tenor, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Si ruidos molestos hago, lo que pasa es que nadie se queja. Bueno, no sé. Lo bancan. Lo bancan porque trabajan en la tele. Es un muchacho que debe ser en la tele. La gente sale al balcón a gritarle. La famosa coronita. Ya sabemos cómo es la gente en la tele. ¿Qué le vamos a pedir? Siempre tenés un plus. Ya pasaba con, claro, con otros galanes. Bien, querido Nacho, estamos viendo el entrenamiento abierto del Club Atlético Boca Juniors. Ese es Derossi. Otra vez Derossi en acción. Ahí está. Que no se caiga. Ahí está Derossi. Ahí lo estamos viendo. Está Daniel Derossi con la pechera amarilla. ¿Cómo lo ves? Sí, señor. Está haciendo pie. Está haciendo pie. Está haciendo pie. Es un jugador diferente. Sería básico, ¿no? Que no se caiga. No, porque vos sabés que en la primera vez que lo mostramos con Diego, ustedes no estaban, pero era cancha rayada. Y se cayó, se tropezó sin pelota. La gente lo sabe. Pero fue una vez. Debe haber sido la única vez en su carrera. Bueno, y ahí se va. Ahí se va. Ahí se va. Se va, pues, a gol gana. Ah. Ah, muy bien. Gol gana y viene el otro equipo. Son tres equipos. Nacho, esta pregunta lleva la seriedad que lleva cualquier pregunta de este envío, que es muy serio, profundo y reconocido. Pero, de verdad, ¿hay alguna chance de que Derossi no juegue el martes frente al magro? ¿O usted casi podría ya confirmar su presencia? Yo puedo decir que por lo que podemos observar y por la información que manejamos es que va a estar dentro de los concentrados en el partido frente al magro. Pero vamos día a día. Esto es de menor a mayor. Quieren verlo bien. Y realmente nosotros lo hemos visto la semana pasada. Y a observarlo al día de hoy hay una diferencia. Y cada vez está mejor de lo físico. La verdad está impecable. Cada vez mejor. Y tiene que acostumbrarse a la idea táctica de Alfaro. Adaptarse a un nuevo fútbol. Y eso es lo que realmente tiene que ponerse a punto. Lo físico está bien. Y lo observamos y miren los pases que hace. Bien, bien. Nacho, recién en la imagen estaba Derossi. Al lado estaba Guanchope. Finalmente Gustavo Alfaro no va a apostar a Guanchope. ¿Y ya tiene casi delantero nuevo? Mirá, nosotros lo estamos viendo a Guanchope. Está con la pechera amarilla. Está dejando todo porque sí, porque va a venir Franco Soldano. Franco Soldano en las próximas horas se va a convertir en un jugador de Boca. Una vez que firme todo, tiene que venir desde Europa, desde Grecia. Recordemos que está en el Olympiacos, que ha quedado afuera de la lista de pre-champions del equipo griego. Es un jugador de 24 años, con un recorrido bastante importante para poder resaltar. Porque si nosotros vamos a las estadísticas, tiene 162 partidos jugados, 50 goles. Es un número fantástico. Salió de Unión de Sunchales, en el cual él debutó en el 2010. Hasta el 2014 se quedó allí. Después fue a la otra Unión, a la Unión de Santa Fe. Bien, ¿con eso te parece que Boca puede suplir conceptualmente lo que era lo de Benedetto? ¿O es para pelear el lugar, pero no es un delantero que llena ese casillero? Mirá, Diego, yo cuando se fue Nández, que después vamos a contar algo, dije que había que suplirlo con dos jugadores, con Capaldo y con Salvio. Hoy te digo que va a suceder lo mismo, pero con tres jugadores, para poder reemplazarlo al Pipa Benedetto. Con Guanchope, con Hurtado y ahora con Soldano. Entre los tres lo van a reemplazar. A mí Soldano me parece un gran jugador, con mucho futuro, un jugador inteligente, una apuesta, sin duda, porque va a venir como una especie de Benedetto cuando vino de la América de México. Un jugador desconocido para muchos, pero Alfaro lo tiene bien estudiado, ha hablado con Madelon en varias oportunidades, justamente para pedirle notificación de cómo es ese jugador que él tuvo durante cuatro años casi. Bueno, es una apuesta, pero sin dudas que lo va a hacer bien, porque es inteligente y además es un jugador bueno técnicamente. Sí, tuvo una Superliga tremenda en la 2017-2018, hizo 11 goles. Soldano armando esa dupla con Lucas Gamba, que después se desarmó por completo, pero que funcionaba casi de memoria. Es una especie de alario en su momento para River, ¿no? Puede ser similar, que venía de color también. Y desconocido, y la verdad que dio más de lo que muchos pensaban. Nacho, cuando uno mira el calendario de Boca, tiene seis partidos en 20 días, pensando en una planificación general. Quizás el partido contra Aldo Sib y el partido contra Banfield, ¿podamos ver un equipo mixto o directamente un equipo alternativo? Sí, hay que ver qué palabra, Fran, le podemos poner, ¿no? Porque yo, como dijo Alfaro, digo, no son titulares o suplentes. Plan B, nunca en Boca, quizás sea una segunda opción. Sí es cierto que han quedado confirmados en el día de ayer por Superliga los próximos partidos de Boca. Domingo 18 del 8, 20 horas frente a Aldo Sib como local. Domingo 25 de agosto, 20 horas frente a Banfield como visitante. Y domingo 1 de septiembre confirmado, después de todo lo que hemos hablado, 17 horas frente a River como visitante en el Monumental. Bueno, haces hincapié en eso, Nacho, confirmado, después de todo lo que se ha hablado. Lo que nos decías, ¿no? La prolijidad que vos querías encarar, ¿no? En los calendarios, digamos. No se mueve nadie de ahí porque, de hecho, se conocieron, ¿no? Las tres próximas fechas de la Superliga, con días, con horarios. Y, bueno, finalmente eso va a ser así. Sí, correcto. Era lo que estaba planteado. Finalmente queda en ese horario. Bueno, el horario ha sido confirmado, pero queda en el día. El horario ya estaba pensado. Finalmente termina siendo a las 17 horas. Pero, bueno, respecto a lo que me decía Fran, este plan B que puede llegar a tener Boca por Superliga y Copa Argentina, es lógico, sobre todo teniendo tantos objetivos. El más importante, el sueño de Boca es la Copa Libertadores, pero no hay que dejar de lado los otros dos frentes que tiene abierto, que son la Superliga y la Copa Argentina. Bien, ¿cómo está, Tevez? Olazo de Salvio. Sí, olazo de Salvio. La verdad que Salvio ha sido uno de los refuerzos que más ha rendido. Pocos partidos, todavía queda más. Lo que pasa es que han rendido varios, Flor, también. No, no, a ver, Macalister también, Gustavo también. Pero si es cierto que es de otra categoría. Pero Salvio se nota, se nota que tiene otra categoría, que se puso la camiseta de Boca y no le pesó. Y recién yo te preguntaba por Carlos Tevez, ¿cómo está el jugador? Y Carlos Tevez se lo ve bien, Flor. La verdad que lo que podemos observar es que tiene muchas ganas, siempre da el 100%. La verdad que es muy positivo que un jugador de estos años, de esta trayectoria, siga dándolo todo, ¿no? Más allá de que él tiene que entender que en algún momento va a ser titular, como lo fue anteriormente también, que en otro momento va a ser suplente. Que justamente hay momentos para estos jugadores de Boca que son todos buenísimos, de mucha jerarquía, mientras se viene un ataque, a ver, Alexi Macalister, Reynoso, las combinaciones entre los dos. Bueno, no fallaron, no fallaron, no fallaron. Pero bueno, están jugando juntos, que eso es importante. En algún momento pueden jugar juntos. Por eso, Nacho, pero está bien que está claro qué es lo que dice Alfaro cuando explica que en Boca no hay titulares ni suplentes. Ahora, debe haber futbolistas que se sienten suplentes más allá de lo que diga Alfaro. Si hoy uno le pregunta a Bufarini, entiendo que debe estar menos contento que en el campeonato pasado. Lo mismo puede pasar con Tevez, ¿no? Que se ve bien físicamente y se sabe que no está en el primer equipo a la hora de, bueno, encarar un partido Copa Libertadores, por ejemplo. ¿Que esto puede cambiar? Puede cambiar, pero no es que salen riendo de cada entrenamiento, ¿o sí? No, no, es cierto, es cierto, pero cada jugador sabe cuando va al banco de suplentes, el técnico no lo saca porque sí. Ellos están en el día a día, se conocen, saben en qué momento están, si están dando el 100%, si están dando el 80%, si están dando el 100% y no basta porque te puede pasar, sobre todo con esta cantidad de jugadores, mientras la roban muy bien Bygant. Y ahora lo vamos a mostrar a Tevez, porque está ahí con la pechera verde en la delantera y para que ustedes observen cómo está Carlos futbolísticamente. Pero sí, es cierto, seguro alguno no esté de buena cara o prefiera estar como titular, pero el técnico es el que toma las decisiones y es el que los ve todos los días, cada segundo. Sí, es normal. Nacho, el tema de entradas para el partido de Copa Frente Almagro, de Copa Argentina, se juega en La Plata, ya se empiezan a vender hoy, es por internet, para información para el hincha de boca. Sí, sí, se empiezan a vender, el partido va a ser 21 y 10, el martes 13, justamente después de esa fecha que se ha mencionado tanto, pero bueno, sí, las entradas se están vendiendo, la verdad es que es importante que Boca pueda jugar además como, no como visitante, pero afuera de su casa y en Buenos Aires, también para todas las personas que habitualmente no pueden ir a verlo en la homonera, todos los que no son socios, pero sí, las entradas ya están en venta, la idea es que se puedan vender en diferentes turnos y días justamente para que los que no pueden ir un día puedan ir el otro, van a venderse muchas en el Ciudad de La Plata, también hay shoppings que van a vender las entradas, por ejemplo, el Alto Palermo, el Shopping Abasto, pero sí, en diferentes puestos justamente para que todos los hinchas de Boca que tienen ganas de ir puedan presenciarlo y que sea un estadio colmado. Nacho, ¿Mauro Zara te sigue siendo ese jugador tal vez del segundo tiempo y no de los 90 minutos? Por ahora sí, por ahora sí a él le cuesta menos cuando tiene espacios, esta es la diferencia que tiene, pero bueno, es un trabajo que él tendrá que hacer y que tendrá que poder quebrar la defensa férrea de los rivales, porque todos los equipos que enfrentan a Boca en principio se te tiran atrás y te observan, entonces ante esa dificultad vos tenés que mejorar justamente para que puedas jugar como titular y no tengas que entrar en el segundo tiempo. Mencionábamos antes que ya están estipuladas las próximas tres fechas de Superliga en cuanto a días y horarios, después del partido por Copa Argentina frente al Magro el martes. Nacho, ¿qué día y a qué hora va a jugar Boca por Superliga? Bueno, por Superliga el partido va a ser frente al Docibi, como les contaba recién, ya están confirmados los horarios, va a ser el próximo 18 de agosto, Boca juega martes 13 como decíamos Copa Argentina, el 18 de agosto frente al Docibi como locales y va a ser el primer partido después de ese encuentro por otro certamen. Y después Copa Libertadores. Sí, 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 va el 21 con Liga de Quito, primero como visitante en Quito y después va a ser como local el 28 para definir la serie. Nacho, Boca tiene a River en el horizonte ya de por sí por el compromiso de Superliga pero también está la posibilidad de enfrentarse en Copa si es que ambos avanzan de fase. ¿Qué pensás que quiere el hincha de Boca? ¿Volver a cruzarse con River en una fase eliminatoria o no arriesgar tanto y que venga otro? No, para que quede claro, el hincha de Boca y todo el mundo de Boca quiere enfrentar a los River nuevamente y lo más rápido posible. Acá hay algo de cierto y vos recién lo mencionabas a la pasada, Boca primero tiene que pasar a Liga de Quito y así lo piensa el cuerpo técnico de los jugadores. Vos no podés pensar a largo plazo acá porque acá tenés poco tiempo de recuperación, poco tiempo de preparación de los partidos y como les contaba recién, hay varios en el medio ante una supuesta semifinal. Entonces, es imposible poder pensar a largo plazo. Primero, el primer partido, de verdad, como el otro día era patronato, ahora es Almagro. Claro. Nacho, ¿qué hay del tema Marcos Díaz y la posibilidad de que se vaya a jugar al fútbol de Azerbaiyán? Sí, hay una posibilidad. Hay un sondeo por el cual han preguntado por el jugador. La verdad es que es interesante desde el punto de vista que si no me equivoco y por la información que tengo es que podría jugar Champions, ¿no? Sí, jugar Champions. Sí, sí. O ya está clasificado. Bueno, ante esa posibilidad, imagínate, para un jugador que no ha podido jugar ese certamen, esa competición, es importante. Después, él tendrá que ver y analizar cuál es lo mejor para él, si seguir en Boca y lograr el objetivo que también tiene en mente, que es ganar la Copa Libertadores. Jugando o no, tiene su objetivo y forma parte de este plantel y todos quieren lograrlo. Pero es cuestión de esperar las próximas horas y que el jugador termine decidiendo qué quiere hacer. Nacho, en el caso de que Marcos Díaz se vaya de Boca, no estamos confirmando nada, no se asusten los hinchas de Boca, pero en tu opinión, ¿qué pensás que haría Gustavo Alfaro? ¿Traería un arquero de primera línea o se quedaría con lo que tiene? Porque Marcos Díaz es un muy buen arquero. Y como tercer arquero, es un muy buen arquero, que hoy suplente y que por detrás de Marcos está Roffo, el chico del sub-20. No, no, si se va Marcos Díaz, que justamente los dirigentes, tampoco Alfaro y Burdizo quieren, tenés que estar en un arquero. Mientras lo acaba de lesionar a Carlos Tevez. Ay, 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 ay. Esperemos que sea una broma. Quiere que se quede. O sea, los dos cansados, en principio... ¿Usted dice que están haciendo tiempo o que se lastimaron en serio? No, se pega. Yo te digo... Marcos Díaz está sufriendo. A ver... No, no, es en serio, parece. Y que no se levantan, no se levantan tan rápido. Está preocupado, ¿no? Parece el final de Roquidó. ¿Parece el final de Roquidó? Parece que se quedan dos cachos. Parece que es en serio, ojo. Ay, pero... Se están besando. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Pero esto no lo vi ni en Amo y Señor. Está para la semana y terminamos con la historia. Ah, se ríen. Es una escena de Amo y Señor. Se pueden levantar, por favor. Porfa, gente grande jugando a eso. Nos tenían con el Jesús en la boca. Asustan a los hinchas de Boca. Hay un poquito de dolor de Carlos, te ves. Uy, uy, uy. Desorientado quedó Marcos Díaz. Sí, sí, sí. Pero está bien. Y es penal. Y en definitiva es penal. Penal, en el mes. ¿Le cobran penal? Mirá qué vivo que sos, Carlitos. Mirá, va hurtado. Se los ha cortado, mirá. ¿Quién lo cobra? ¿Qué es lo hurtado, eh? Mirá. ¿Qué es lo hurtado pidiendo el balón? Hurtado. Vivo. A ver, para antes de que patee, vamos. ¿Es gol o no? Tres pesos que es. ¿Usted dice que es? Para mí la taja. Yo digo que no. Es Bayan. Yo digo que no es. Bayan, dispara. Tres pesos que es loco. Sí, 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 sí. El paro y el resultado. Muy bien. Aplausos de las viernes, pues están los hinchas. Están todos los socios. Estamos dando entre esas ricas. La práctica está llena la platea. Impresionante, como siempre. Esos aplausos deben ser un poquito también para usted, que es humilde, querido Nacho. El público en general habrá escuchado su performance y lo quiere tributar. Sigue el partido, ¿eh? Sigue por hurtado. Dice hora, entre en calor. ¿Cómo es hurtado, eh? Ahora, ¿sabés qué? Mirá, mirá. Mirá que bien. ¿Tributado? Mirálo, mirálo, mirálo. No para, no para. No para, no para. No para la presión alta. La presión alta, mirá. No, es tremendo. ¿Cuántos años tiene? Jovencito, 19, ¿no? ¿19? Sí. ¿20? Sí, 19 años. 19 años. Tiene la vida por delante. Por delante. Impresionante. Querido Nacho. Pero por favor, mucho futuro. Igual que usted, igual que usted, que ya es presente, además, le queremos mandar un abrazo grande, apretado, de Teletubi, como usted se lo merece. Chao, Nachito. Adiós, amigo. Igualmente, hasta mañana será. ¿Eh? Ah, hasta mañana será. Mirá, mirá usted. Me gustó esa vez. ¿Qué día, eh? No, 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 no.